Olas de calor, incendios, inundaciones, contaminación. Nuestro planeta se está asfixiando. Se ahoga en plástico y con un consumo sin límites. Las especies animales están desapareciendo a un ritmo alarmante. ¿Seremos los siguientes? Durante siglos hemos explotado el planeta a nuestra voluntad. Tal indiscriminada, perforaciones y destrucción de ecosistemas para satisfacer nuestras necesidades que crecen sin cesar. Ante un desastre ambiental nos encontramos impotentes. Si la situación no cambia, un tercio de la economía mundial podría colapsar para el 2100. Pero el miedo ha despertado nuestra conciencia. La gente se está movilizando. Un sentimiento sirve de guía. La cólera. Una voz. El pueblo. Todos nos vienen a nosotros, jóvenes, por esperanza. ¿Cómo se espere? Una fuerza. Avanzar. A la vanguardia están los innovadores. No los que tienen capital. Tampoco quienes gobiernan las naciones. Sino los activistas. Los científicos. Los creativos. Enfrentan el miedo y la incertidumbre del mañana con soluciones para el futuro. Pero no es suficiente. La gente exige reducir las emisiones y el consumo. Y transformar radicalmente nuestro modo de vida. Los empresarios y políticos deben diseñar una economía con bajas emisiones de carbono. Hay un precio a pagar por esta transformación. Pero no hacer nada costará aún más. Aquellos que se nieguen a cambiar, a adaptarse, se quedarán atrás. Bienvenido a la era de la acción. ¿Están listos? Acción. ad Gracias por ver el video.